No quiero entender ti Todo silencio falta, más estoy llorando Porque encuentro paz, el viento de la aflicción Quiere apagar el fuego de mi adoración El mundo en emoción, mi carne un huracán Mi vida es un barco, buscando tu dirección Descansa en mi alma, que calma la tempestad Que agita mi corazón Das calma a mi corazón Das calma a mi corazón El viento está soplando, más yo aquí adorando Y en el fuego arderá, Señor Das calma a mi corazón Das calma a mi corazón Solo beso este mundo, si no es por tu presencia Das calma a mi corazón El barullo del mar, viene para confundirme Oh Padre, no deje las ondas, mi fe disminuir Perdona si pensé, en medio de tu silencio Tú no estabas allí Y miré en la superficie, sin poder respirar Y es lo mismo que morir, sin haberme adorado Pues eres un oxígeno, si no fuera por tu presencia Se van a fregar Das calma a mi corazón Das calma a mi corazón Das calma a mi corazón El viento está soplando, más yo aquí adorando Y en el fuego arderá, Señor Das calma a mi corazón Das calma a mi corazón Solo beso este mundo, si no es por tu presencia Das calma a mi corazón 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 El viento está soplando, más yo aquí adorando Y en el fuego arderá, Señor Das calma a mi corazón Das calma a mi corazón Solo beso este mundo Si no es por tu presencia Das calma a mi corazón Das calma a mi corazón Das calma a mi corazón Das calma a mi corazón